Salsa Banera El Negro presenta Viajando al Mundial Esta canción va con mucho amor para los amigos viajeros mundialistas. Los amigos del balón adoramos el fútbol y felices vamos a viajar Juntos con la selección tomaremos el avión y nos vamos todos al Mundial Dale, dale, otro trago, dale, dale, otro gol, solo podrán regresarnos si México es campeón. Ahí está, ahí está, ahí está, con toda la emoción y con todo lo que conlleva estar tan felices porque cada vez estamos más cerca del Mundial de Qatar 2022 y por ello hoy me siento muy feliz de poder saludar a un amigo que ya también ya tiene todo listo, ya está preparadísimo. Bueno, no es cierto, no sabemos ni qué tiene ni qué no. Pero ya los saludamos hasta allá, hasta la Ciudad de México, ¿verdad? Ciudad de México. ¿Dónde estás? Ni sé, ni sé dónde estás, cabrón. San Luis Potosí, cabrón. San Luis Potosí, vale, madre, cabrón. Fíjate, fue el último que se me ocurrió preguntarte, cabrón, de dónde eras. San Luis Potosí, grandes amigos de los queretanos, los potosinos, ¿verdad? Saludo con mucho gusto y con mucho amor. Con mucho afecto allá a toda la gente de San Luis y principalmente a mi buen amigo que ya está aquí con nosotros, Martín. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, cabrón. Gracias por la invitación, Estuardo. No, hombre, al contrario. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos pusimos la gorra en tu honor de la M de Martín. Aquí está. No crean que es de México, es de Martín, porque pues toda madre la gente de San Luis, la queremos un chingo acá en Querétaro. No existe rivalidad entre gallos y Querétaro. Eso es puro chisme, no pasa nada. Aquí todos somos mexicanos y entonces ya la transformamos en la M de México. ¿Cómo te ha ido, Martín? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Ya este... Ahora sí que empezando a afinar detalles, como dijiste, para aventarnos esa aventurilla. Ahora, Estuardo, a catargue. ¿Qué más? Pues chinga, pues no hay de otra. La verdad es que no nos gusta esto de viajar, no nos gusta esto de hacerle al viajero. Oye, Martín, y ya metiéndonos al tema rápido, rápido, rápido. Platicábamos hace un momento del por qué ahora te fuiste a tu primer mundial, que fue Rusia. Y me contabas que te habías quedado con las ganas de atrás, tiempo de poderte ir a un mundial. Cuéntanos esta historia, por favor. Sí, güey, mira, yo soy de las personas que creen que sí tienen que ir a un evento masivo, güey, en su vida. Y yo lo tenía presente, dije, ¿sabes qué, güey? Tengo que ir a un mundial. Y se me cebó, güey. Se me cebó desde Sudáfrica, que me quedé con las ganas. En Brasil me dejé llevar por la raza. La raza me aguitó, güey. Este, me dejé llevar y dije, ¿sabes qué, güey? El tiempo está pasando. Y tú sabes, como dijo el Franco Escamilla, la vida del hombre se mide en mundiales, güey. ¿Verdad? Ay, cabrón, sí, sí, a huevo. Es buena esa frase, ¿eh? Oye, pero a ver, espera, a ver. ¿Cómo que la raza te aguitó? Si la raza siempre está diciendo, vengan, cabrones, acá estamos en el desmadre. Nos estamos pasando chingón. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que te aguitó la raza? Fíjate que yo me dejé llevar, güey. Me dejé llevar mucho por la cuestión de... Te dejas llevar por el miedo, güey. Sí, cuando no conoces, te dejas llevar mucho por el... Es que está difícil, que no hay esto, no hay lo otro. En lugar de investigar, güey, de meterme más en el tema, güey. Yo siempre he dicho que... El estar pendejo sale caro, güey. Sale caro. El estar pendejo y ser miedoso te cuesta. Te cuesta más dinero y te cuesta tiempo. Y eso lo vine aprendiendo hasta Rusia, que dije, ¿sabes qué? A la chingada. Este, me clavé con los vuelos. Compré vuelos. Dije, ya teniendo vuelos, no hay marcha atrás. Y así le hice. Ya te la sabes. Tú sabes que en un proceso de un mundial... En un proceso de un mundial siempre hay... Yo voy, güey. Invítame. Cuando vayas me dices. Y a lo largo de los chingazos, güey. Híjole, güey. Es que no la hago, güey. ¿Cuándo? ¿Cuándo compran los boletos? Y te dejan solo, cabrón. Tú sabes. Dije, no, vayas a la fregada, güey. Ya me la sé, ya me la sé. Ya sabes. Y así de este pedo. Si cinco te dicen que sí, te vas solo, güey. O solamente te vas con uno. Hombre, te dicen que van aquí a cualquier otro estado igual. Te dicen, vamos a una reunión, vamos a ir al partido aquí de San Luis contra Gallos a San Luis y todos se apuntan y a la hora de la hora no va nadie. Y imagínate un mundial menos, cabrón. La verdad es que es un grupo muy reducido y exclusivo, pero no por los motivos que todos creen, sino porque a la hora de la hora, pues como tú lo dices, a la raza le da miedo. Y quiero decirlo, yo también fui de esos. Yo también fui de esos. Yo también, este, cuando... Pero yo tocó desde Francia, hombre. Yo en Francia ya estaba yo bien apuntado, tenía mis ahorros. Yo había hecho ya todo, pero pues como tú lo dijiste, por pendejo, uno es pendejo. Y entonces ahí voy yo de pendejo que no ahorro, que diga que no compré nada, no tenía... Todos mis amigos obviamente se rajaron. Yo no compré nada y el día que quise comprar ya no había nada, no había viajes, no había boletos de aquí a Europa. Para acabar pronto, no había nada. Entonces, este... Y como no conocía, si era solito y estabas chavito, el miedo, y no me animé, no me animé, pero bueno, finalmente terminé yendo cuando menos lo pensé. Así que dije de un día para otro viendo el partido de México-Holanda, dije mañana me voy para allá y sí, al otro día íbamos para allá. Oye, qué chingón, finalmente te animaste, compraste tus boletos, ¿te fuiste solo? ¿Cómo le hiciste? Sí, fíjate que este... me fui solo, compré los boletos, como era la primera vez que cruzaba el charco, fíjate que yo desconocí un chingo de cosas, Estuardo, desconocía. Tú sabes que conforme te vas metiendo en esta onda mundialista y vas conociendo raza a lo largo de los viajes, te vas empapando de más y más y más y más cosas que se te van en otro viaje pasado. Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando me fui al de Rusia, yo me fui sobre los boletos, cabrón, yo me fui sobre los boletos, dije, ya teniendo los boletos, amarro, hice una ruta porque dije, es la primera vez que cruzo el charco, dije, pues vamos a conocer Europa, a ver qué pedo. Este, yo entré a Rusia por medio de visa, güey, yo no entré por medio del FIFA fan. Sí, sí, ya desconocía muchas, muchas cosas, entonces yo entro con visa, este, estando allá, compro un boleto en reventa que dije, ya ahorita digo, fue lo peor que pude hacer. Carísimo. Carísimo, güey, pero o sea, el mismo desconocimiento, no güey, o sea, lo que te hace a la vez el valor y el también el pendejo en investigar, güey, es todo el pedo. Entonces, oh, pero está bien, mira, no te pendejes tanto, no nos pendejes tanto, la verdad es que, pues sí, pero al final de cuentas fuiste, cabrón. yo creo que están peor los que no han podido ir y tienen un chingo de ganas de ir, cabrón. Tú como sea, ya estuviste allá y luego, ¿qué pasó? A ver, compraste boleto para qué partido, de qué era o qué chingados. fíjate que compré para el, me ensarté bien con el de México Alemania, güey. No, mames, no, no pudo, no, no hay ensartada para ese, ese, ese lo valía cualquier precio, cualquiera, el que hubieras pagado, lo, no, 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 no te quejes por ese, estuviste en un partido histórico, cabrón, y eso no te lo va a quitar nadie, la verdad, ganarle a Alemania en un mundial que venía de ser campeón del mundo y los mexicanos le ganamos y si estuviste ahí, a ver, millones lo vieron en la televisión, millones de mexicanos, millones de alemanes y solamente que entre 60 y 80 mil, no recuerdo cuántos le cabían al estadio, estuvieron ahí, tú fuiste uno de ellos, que te quejas, cabrón. Sí, verdad, güey, ya sé, le doy una patada a la suerte en el hocico, güey, ya sé, fíjate que sí, me veo hasta cierto punto malagradecido, pero ya lo ves ahora con la gente que he conocido, este, y te vas metiendo y vas viendo por dónde es, cómo, entonces ya ahorita aplicamos para boletos, aplicamos para boletos y este, y pues hay que irle aprendiendo, no hay de otra, pero gracias a Dios nos animamos a ir a ese y no, experiencias súper, súper chingonas, conocí gente cabroncísima, tú sabes, tú sabes que en esos viajes no hay estados, es México, güey, tú sabes que es México, no existe. Afortunadamente, afortunadamente. Afortunadamente, ahí no existen estados, no hay fronteras y es solamente México y tú sabes que llegas con una gorra de estas, un gabán, lo que sea, el aeropuerto y empiezan a salir, dijo José Ramón Fernández, empiezan a salir de las cloacas, cabrón, empiezan a salir con granchas, güey, y cuando acuerdas ya es un grupo de 10, 15, 20, 30 mexicas, güey, y ya estás en el desmadre, güey, ya no te sientes solo, cabrón, para nada, fue chingoncísimo, fíjate que no me arrepiento, valió cada, cada centavo ahorrado y gastado en ese, en las rusias. Claro, abueo, no, no, y luego, ¿a dónde te fuiste? La verdad es que chulada de mundial, el mundial de Rusia, la verdad es que estuvo bien chingón en todos los aspectos, este, en ambiente, en costos, la verdad es que en costos, traíamos la moneda 3 a 1 en ese entonces, la verdad, uff, los mexicanos éramos millonarios por allá y además éramos galanes. No, que te cuento, cabrón. Pues, cuéntame, cabrón, o te regañan. No, nada más, qué tan censurados estamos aquí, güey, porque sí. qué chingados, tú, habla, 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 el que no le guste, que no nos escuche, que le cambie y listo. Ahí te va una, una anécdota, güey. Yo conozco en el aeropuerto, conozco a varios amigos ya, güey, de Querétaro, de Tijuana, de la Ciudad de México, hacemos grupo, entonces, llegamos, el primer día nos empezamos a mover, llegamos una semana antes, güey, una semana antes a Rusia, todavía no había anuncios, todo estaba en cirílico, era un desmadre, güey, era, a ver, güey, se parecen las letras, qué dice, el pinche color del metro, es este, vámonos para acá, güey. Entonces, era una semana en lo que le agarrábamos la onda, y pues yo llegué y aventar anzuelos, aventar, pues a ver cómo se mueve por allá la labia, ya sabes, güey. Entonces, me decían, güey, me decían, no, güey, este, a todo le tiras, cabrón, y no cae nada, que esto, que el otro, cabrón, aguanten, aguanten, cabrones, déjenme ver cómo se mueve aquí la cosa, dejen, empezamos a atender el terreno. Primero, ¿sí fuiste a toda Rusia, güey? Sí, claro, sí, sí, ahí estuvimos. Bueno, entonces me imagino que fuiste al famoso barbecue de la Plaza Roja, güey. Ah, ¿qué crees? Que ahí sí no fui a dar, caro, ese sí me lo perdí. Bueno, güey. Es culpa, es culpa de mi día, ya no te quiero decir. Es cierto, saludos a mi amigo el Ruco. No, esa sí me la perdí. A ver, cuéntame, ¿qué había ahí? Fíjate, ahí se reunía todo el desmadre, ¿verdad, güey? Ahí en el bar este. Entonces, ya ha pasado unos tres días, ya empecé a ver por dónde. Tú sabes que a la gente, a los extranjeros, a los locales, por ejemplo, en Rusia, tú sabes que en el mundo somos, al final de cuentas, un estereotipo, güey. Tú sabes que quieren verte con el pinche sombrero, quieren verte con el pinche garrón, quieren verte que les digas mamacita, mami, tú sabes, todo el estereotipo mexicano, cabrón. Entonces, ¿qué pasa, güey? Que, pues, hubo que empezar a explotar esa parte, cabrón. a huevo, a huevísimo, ese pinche. Con este te hacías galán, cabrón. güey. Ese es, un sombrero de charro, yo le tanteaba en aproximadamente, que te jalaba entre tres y seis rusas, el puro sombrero. Por kilómetro. Por kilómetro. Por cuadra. Por cuadra. El que traía más punch, era el Gabán. Todas querían foto con el pinche Gabán. Entonces, era foto con el Gabán, y préstame el sombrero, ahí te va. Y que a ver, que esto, que el otro, que qué hablas, español, inglés, y que si no, pues acabas el pinche Google. Sí. Que esto, que el otro. Y si no, hace señas. Cuando conocí unas amigas, se burlaban de mí, estos hombres, que no agarraban nada. Y en el famoso barbecue, güey, me desaparecía el baño, regresé, estaban en la barra estos cabrones, chiflido Mexa, mírenme, mírenme pendejos, y ahí nos vemos, cabrón. Ahí nos vemos. Eh, güey, ¿no trae una amiga? Váyanse a la chicada, güey, mi madre. Bueno. Yo vine solo, y me voy solo, cabrones. Cabrones, mi madre, yo le batallé. Hasta eso, por ahí, le presentamos una amiga, a uno, a uno de ellos. Saludos al buen Quique Quiroz. Saludos, saludos. Ya lo quemamos. Ahí te encargo, ahí te encargo. Ahorita lo van a ver en su casa, güey. Ya hace nada, pues ya, güey, como quiera. Ya se casó ahorita el vato. Ahorita ya no hay tanto riesgo. Yo creo que es cuando más riesgo hay, pero bueno. Pero fíjate que, este, yo tengo otra mentalidad, de, de, de Rusia, pero son muy, muy, este, muy, son muy conservadoras las mujeres. bueno, la, la mayoría, verdad, porque hay de todos, pero son muy conservadoras, son muy tranquilas, entonces, fíjate que, en una de las noches de Farra, güey, me acordé de otra anécdota. Íbamos caminándonos. Venga, 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 todas. Íbamos, íbamos a, ya ves que se hacen los grupos de WhatsApp, de toda la raza, entonces, por ahí llegó el mensaje, eh, cabrones, que Molotov va a estar en tal lado, güey. En el pabellón mexicano, en el pabellón mexicano, ahí estuvo Molotov. Vámonos para allá, güeyes, ahí vamos, ahí va toda la perrada, güey, caminando, chupando y demás. Pues ahí va tirando unos anzuelos ahí, al pizclito, a ver qué pica, güey. Oye, güey, no se me, no se me ocurre, güey, veo una chava, estaba llorando, y llego yo de, muy de pinche galancito, güey, llego de, de pinche galán, y que, acá tirando mi pinche inglés de Albertano, güey, que, ¿cómo estás? Que, te quiero, güey, baby, que la madre media, güey, este, pues llorando, y, este, no mames, qué pena, cabrón, y yo terqueando, 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 pues la morra estaba llorando, y dije, no, que no este street. ¿Por un ruso o por un mexicano? Pues yo pensaba eso, güey, también. Pues no, güey, ya cuando, acordamos después por ahí, nos dimos nuestros pinches Kicos y demás, güey, y ya después de darnos Kicos, ¿y por qué lloras? Dice, es que mi mamá falleció el día de ayer. No seas cabrón. Dije, eres una mierda, Martín, pero pues bueno. Sí, sí lo eres, güey. Dios la bendiga por su hija, pero, ¿sabes? Te aprovechaste de su momento de dolor, cabrón. Bueno, menos mal, yo pensé que me ibas a decir que lloraba porque se había arrepentido de hacerse la jarocha, güey. No, así sonó. No me contó ningún pinche truco de eso, si ya le habías dado a sus Kicos, güey. No, imagínate. Ay, caras vemos, de estos no sabemos. Oye, ¿y qué ciudades recurriste allá en Rusia? ¿Fuiste a Rostov? ¿Te tocó ir para allá? Fíjate que, no, ah, fuimos a San Petersburgo. Todos recordamos Rostov con mucho, a Inco, fíjate que a Rostov no fui, tenía, tenía, ya tenía hospedaje y, y boletos de Azochi, pero pues, me quedé en la peda, me quedé en la peda, valió madre, me quedé en Moscú en la peda. O sea, no saliste de Moscú. Entonces, estuve entre, en Moscú y San Petersburgo, nada más, Ah, San Petersburgo está bien chingón, cabrón. Está muy, muy chingón, güey. Te tocó el sol de medianoche. Ah, el de las, el de las, ¿cómo se llaman, güey? Tienen un nombre estas madres. Las noches, ah, sabe, pero lo único que sé es que, las White Nights, güey, que es cuando baja la neblina, y esa, esa madre que dices, güey, las White Nights le dicen. A mí me tocó que eran las, creo que eran como las 12 de la noche, cuando empezó a, a oscurecerse apenas, y a la una ya estaba amaneciendo de nuevo, o sea, una hora nos duró la noche, cabrón, ahí en San Petersburgo. Yo también llegué una semana antes, y también por ahí me anduve paseando un poquito, que es cuando aprovechas para ir a los museos, y a todo esto antes de que llegue todo mundo, y se hagan unas pinches filotas, y la chingada, y ya, ya después, ya al desmadre, cabrón. Sí, güey, a mí también me gustó llegar una semana antes, porque antes de que llegue más perrada, tienes chance, como dices, de disfrutar un poco más la ciudad, güey, y todavía, te ven como bicho raro, te ven como bicho raro, te jalas más todavía, ya cuando ven un chingo de Mexas, no, güey, otro cabrón. Sí, oye, y no, además nos tardamos en, tuvimos que esperar al primer partido, para saber que el sombrero era mágico, cabrón. No, el sombrero era una chulada, una chulada, güey. En una de esas, güey, en las pedas, yo por caliente, por noviecito, regalé mi sombrero, güey. No, en una peda, desesperados, que ya no tenía sombrero, pues ni modo, en una peda, pues me, entre la peda, traía el de un compa, y me lo llevé, dije, ya caminaste, yo lo ocupo más yo, güey. Tú ni sabes para qué sirve, cabrón. Me llevé su pinche sombrero, güey, dije, ni madre, lo ocupo yo más ahorita, ya, y nos vemos. Ok, voy a hacer una pausa, aquella persona que haya perdido un sombrero en Rusia, con un pinche borracho, aquí acaba de salir a relucir, ¿quién fue? Se llama Martín, y ese cabrón fue el que se lo robó, en exclusiva, le chingaste el sombrero al Mexa, y vámonos, cabrón. Ya va ahogado de pedo, dije, este güey lo va a tirar, lo va a regalar, dije, mejor me lo llevo yo, güey, dije, yo le voy a sacar más provecho a ese pinche sombrero. Ah, que la chingada. Oye, Martín, y bueno, entonces, armaste tu desmadre en Rusia, te fuiste solito, llegaste allá, ¿te la pasaste chingón, cabrón, o lamentaste, sentiste que en algún momento te hizo falta algún amigo, algún colega, algún camarada de los que te habían dejado plantados, ¿quién se la perdió más? Fíjate que uno siempre tiene amigos, ¿no? Con los que compartes como este tipo de sueños, porque es un sueño, güey, a final de cuentas, porque como dices, siempre, no todo mundo puede ir, tú, para ir un mundial, güey, tú sabes que, o estás cagado en billete para decir voy en 15 días, o ahorras durante los cuatro años, es un proyecto de cuatro años, que es estar ahorrando, 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 y pues surgen muchas cosas, te gastas el dinero, y fíjate que me dolió mucho, un amigo que no, que no pude ir conmigo, porque siempre fue en pláticas, oye, güey, imagínate estar en un mundial, y pues no fue, como que sí lo, lo sentí, me hubiera gustado haber compartido esos momentos con él, pero, pues ni modo, este, hubo que divertirnos sin él, digo, ni modo de también quedarnos ahí parados, güey, pues, y, y lo bueno que conocí gente bien, bien chingona, bien, bien chingona, que este, nos acoplamos bien, este, este, nunca se pasaron de, de, de reato, o sea, no, gente chingona, güey, la verdad, que sabes que van, van al desmadre a disfrutar, y, y este, y nos hicimos buenos, buenos compas, fíjate, todavía, nos mandamos mensaje, nos hablamos, güey. Sí, 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 pues en esos pinches chats, donde se la pasan, este, todos los días, desde hace cuatro años, no se ha perdido el contacto, se siguen subiendo, pues durante cuatro años, nos tiramos mierda, esa es la neta, de, ah, tu pinche equipo, mi equipo, la chingada, no vales madre, tampoco tu pueblo, la madre y media, ya llegó el año del mundial, y todos, oye, hermano, ¿cómo le vas a hacer? Oye, fíjate, que yo voy a hacer así, o acá, sí o no, cabrón, sí o no es así, güey. Sí, güey, la neta sí, güey, oye, carnal, ¿y dónde te vas a quedar, güey? Oye, güey, me sobra un pinche lugar, ¿quién jala, cabrón, es la madre y media? Oye, cabrón, este, ¿quién consiguió un boleto? Tire paro, güey. Oita, cabrón, ¿no? La verdad es lo que te decía, de que allá valoras, valoras, este, o sea, la raza, güey, sea donde sea, no hay equipos, o sea, te digo yo, hice amistad con estos güeyes de Querétaro, y ya ves esos de Querétaro, hijo de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó? Es pinche Querétaro, es la onda, cabrón, estás hablando de la ciudad más bella del mundo, para todos los que no lo saben y que nos oyen por allá en otra parte del mundo, o aquí mismo en México, Querétaro es la ciudad más bella del mundo. Cero problemática. Ah, bueno, bueno, es cero problemática, hay de todo, como en todos lados. Oye, oye, hermano, entonces, este, seguiste en contacto acá con los brothers, te metiste ahí a los grupos, le estuviste, este, echando desmadre, y finalmente llegó la fecha. Para esta nueva fecha, ¿cómo van los amigos? Ahora sí van a jalar, ya te vieron, dijeron, ah, cabrón, sí se puede, qué pendejos, no nos apuntamos, pero ahora sí vamos. Lo mismo, la misma historia, ya desertaron, ya me desertaron varios, este, y como dices, salieron de los chats, ¿a dónde vas, güey? ¿Qué ruta traes, güey? ¿Dónde, a dónde, este, ¿cómo compraste los vuelos, cabrón? Y, y no, de los que yo hubiera querido también que fueran, pues no van, güey, no van, se quedan, digo, cada, cada cabeza es un mundo, digo, todos tenemos gastos, ¿verdad? Este, pero, lo que yo siempre les digo, güey, es una inversión en ti mismo, güey, o sea, son cosas que, en tu vida, y tú lo sabes, Estuardo, este, nunca más las vas a volver a vivir, güey, solamente en esos lugares, eres, pasas a ser parte, como lo dijiste, parte de la historia, güey, o sea, de un mundial, o sea, y hay muchos que lo vemos así, pues otra gente no, ¿verdad? Desafortunadamente, yo quisiera que la gente viera, lo viera con estos ojos, porque agarras otra visión, ves el mundo diferente, ves las cosas diferente, te ayuda un chingo, abre tu mente de una forma cabroncísima, o sea, tú sabes, te vas a un viaje de esos, y regresa a otro Estuardo, güey, todo, serenidad, ya, pensé que ibas a ir todo pedote, caro, dormido en el vuelo de regreso, güey, no, hijo de la chingada, a mí en el vuelo de regreso, me tocó, este, bueno, hice escala en París, y este, ya de París para acá, me tocó que iba, una chavita con su mamá, y traían un perro chihuahua, güey, ahí en su pinche chingadera esa, y lo soltaron, cabrón, y entonces pinche rata ahí, con patas, andaba para todos lados, para un lado y pelota, y ahora pinche perro, atrápelo, atrápelo, y se trepaba para un sillón, y luego para el otro, no, qué chingas, así no se puede descansar, cabrón. No, no, la neta no, güey, para nada. Pero que, no, deja de ser otra aventura, no dejas de pasarla chingón, no dejas de tener otra anécdota que contar, y bueno, pues tú, como ya lo has dicho, te trajiste un montón de anécdotas, llegaste a Rusia, no traías reservaciones, ibas como turista, dijiste, o si ya traías reservaciones. Iba como turista, pero ya había apartado yo, las primeras tres noches, las conseguí un Airbnb, güey, sí, entonces dije, me valió madre, dije, ya estando allá, a ver cómo le hacemos, gracias a Dios, afortunadamente conocí a estos cabrones de Querétaro, ellos tenían un departamento, y ya luego me invitaron con ellos, no, pues yo les ayudo a pagar, y nos juntamos en el departamento, ya sabrás, güey. Oye, a lo mejor hasta son mis camaradas, a lo mejor hasta los conozco, cabrón. A lo mejor, cabrón. Sí, no, Querétaro es chiquito, nos conocemos. Fíjate que, y entré como turista, y lo malo que, pues me tuve que ir la fecha cuando me marcaba la visa, entonces prácticamente estuve 15 días, 15 días en Rusia, y después de ahí, este, me fui a, me fui a Berlín, que de hecho, fíjate que me pasó algo bien interesante en Berlín, porque como te decía, era la primera vez que yo entraba a, a cualquier país europeo, era la primera vez que cruzaba el charco, llego a Berlín, llego a Berlín, me detienen en Berlín, porque pues aquí iba un hombre solo, este, chingos de preguntas, ya sabes cómo es migración, que a qué, a qué de dónde venía, no, pues soy de México, vengo de, de Moscú, del, del, de la FIFA, del Mundial, y qué haces en México, un chingo de preguntas, estás casado, tienes hijos, no, pues que esto, lo otro, aquí están mis hijos, tienes fotos, de todo me pedían fotos, Eduardo, tienes fotos, no, pues aquí están las de mis hijos, ellos son mis hijos, se llaman tal, es mi esposa, que esto, lo otro, ah, ok, en dónde trabajas, tienes fotos de esto, lo otro, ah, entonces, a ver, si vienes de, de, de Moscú, a qué partido fuiste, le digo, pues fui al de México, Alemania, de hecho, aquí traigo fotos del gol, si la quieren ver, que se encabronan, güey, por si no les quedó claro, cabrones, pues estuve en el partido de México, Alemania, les digo, este, aquí traigo fotos del gol, si las quieren ver, por si no les, si no lo vieron bien la primera vez, cabrones, ahí les va de nuevo, que me dice uno de ellos, quieres que te quitemos el pasaporte, ¿verdad? Ya jugando con Diego y pesado, no, ¿qué pasó, jefe? Sí, cabrón, pues tú preguntaste, le hubieras dicho algo, güey, pinche alemán, y pues, ¿quieres ver las fotos del gol o qué, güey? No, 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 y bien apasionados, cabrón, también, pues encabronados, güey, sí, que les vaya a la chingada, igual que les va a ir a los argentinos este año, güey, así debe de ser, no hay de otra, hay que apoyar a la selección, güey, ¿qué más? Sí, claro, sí, oye, no, pues está súper bien, no, te divertiste mucho, hiciste escala, entonces, en Berlín, de regreso, de ida, te fuiste directo, de ida, México, Roma, transbordo en Roma, y de Roma a Moscú, ok, ya mi regreso lo hago de, de Moscú a Berlín, y de, y de Berlín empiezo a agarrar ruta, me armé yo un, un circuitito europeo, y ya empiezo, ya empiezo a, a acercarme, porque mi regreso lo tenía de, de Francia, de París, entonces yo tenía que estar tal fecha en, en, en París, entonces, de hecho me tocó cuando, cuando pasa Francia, pues yo estaba, yo estaba ahí en París, güey, entonces ahí me tocó también este, aventarme, contra Uruguay, aventarme el festejo, güey, también, la de Uruguay, Francia, Uruguay, la de, era, fue la de, sí, cuando pasó Francia, sí, güey, contra Uruguay, ahí en los paseos, en el paseo de los Ibeles, sí, güey, cuando se los chingaron, sí, sí, la madre, cabrón, ahí andábamos, yo también andaba, y yo también andaba, y solapa ahí en, en un bar, este, francés, viendo el, el, el partido, justamente, no, si te quedan viendo feo, porque como hablas español, y acá latino, de la chingada, decían, güey, ese era de Uruguay, no, 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 ni madre, no, salía yo mi bandera de México, no, ven, amigo, ven, sí, 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 oye, oye, antes de que se nos, se nos haga más tarde, a ver, cuéntanos, ya estás listo entonces, para irte, a, 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 hago escala en Barcelona, en Barcelona hago escala, y de Barcelona me voy a Dubái, y ahí quedo en Dubái, y ya en Dubái, este, estuvimos checando, y ya ves que comentaban que no iba a haber, eh, transporte terrestre, así es, sí, pero finalmente, conseguiste transporte terrestre, si va a haber transporte terrestre, entonces la idea es llegar unos días antes a Dubái, igual cuatro o cinco días antes del, del 21 de noviembre, llegar unos cinco días antes, conocer un poco ahí Dubái, y ya después irnos a, a, a este, a, a Qatar. A ver, este dato es bien importante, Martín, tú ya, entonces ya averiguaste, y si te puedes ir vía terrestre, de Dubái a Qatar? Sí, sí, ya, ya checamos por ahí con otro amigo, este, y sí, güey, sí, sí van a abrir, las fronteras terrestres, sí se va a poder viajar en, eh, vía terrestre, verdad, a Qatar. Órale, no, pues ese dato es, este, muy importante, porque aquí, muchos estamos con, con esa preocupación, de que, a, a, a Doha solamente puedes llegar, vía aérea, y, ni, ni siquiera de cualquier aeropuerto, porque, estos cuates, además de todos, están peleados con medio mundo, entonces, no le hablan a nadie, la verdad es que, la, la están poniendo súper complicada, están poniendo, por todos lados, trabas, de entrada, es, es, es un país caro, es un país muy pequeño, no tienen el suficiente hospedaje, ya los boletos, ya son un desmadre, en fin, la están poniendo bien difícil, y, bueno, pues el que llegue en noticias como esta, pues, vamos para adelante, cabrón, qué chingón. Sí, este, fíjate que sí, este, tienen todo tan controlado, no sé si te has fijado, pero de tan controlado, y, y es demasiada gente, ya se, ya se hizo un desmadre, o sea, está un reverendo desmadre, fíjate que, no puedes apartar, este, los hospedajes, si no tienes, si no tienes el, ¿cómo se llama? El boleto, el boleto del partido, pero ya ves que para el boleto, para obtener el, ay wey, ¿cómo se llama? El Ayacar, ajá, el equivalente al FIFA fan, sí, el Ayacar, el, ajá, ya ves que si no lo tienes, no te pueden respetar tarifas de hotel, aproximadamente, de entre, 100 dólares la noche, ¿verdad? Sí, porque si tú vas como, si yo voy en el plan que fui a Rusia, como turista, no, no, estás hablando que son precios, estás hablando que, por un hospedaje de unos, 10 días, son, 15 mil dólares, wey, o sea, no, o sea, está, como dices, están poniendo un buen, un buen de trabas, cabroncísimo, con los boletos no se diga, es un desmadre, fíjate, yo entré al primer sorteo, me vetaron del primer sorteo, bueno, no me vetaron, no, no alcancé, me rechazaron, en el segundo sorteo, este, andaba bien clavado en el jale, y no apliqué, y varios con los que apliqué, la primera vez, en el segundo, les dieron los boletos del de Argentina, wey, y de, dije, no mames, cabrón, qué pedo, y este, y me meto al último sorteo que hubo, wey, ahorita, ajá, sí, el que estás esperando ahorita, resultados, es el que estoy esperando, entonces, ya que me llegue, y este, y vemos lo del hospedaje, verdad, pero, los, los, los vuelos ya los tengo, porque, es, o voy, o voy, o sea, ya veré cómo le hago allá, si, si hay boleto, no hay boleto, pues lo importante es ir, pero, es un país muy, muy caro, y si voy, te estoy hablando 15 días, 15 días prácticamente, es el, ¿cuántos te fuiste a Rusia igual, no? 15, ¿te fuiste a Rusia? Ajá, 15 en Rusia, entonces, ahorita también es la idea 15, pero, los precios, Estuardo, o sea, la madre, pero, pero estos 15 son considerando los días que vas a estar en Dubai, o son 15 nada más en puro Qatar, 15 en puro Qatar, ok, 15 más los otros, los otros 4, 5 que andaría bailando, que serían Dubai, tú ibas a echarte la primera fase, echarte la primera fase en, en Qatar, sí, como sea, aunque sea FanFest, pero ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, de que vamos a estar, vamos a estar primeramente, si no pasa otra cosa, que lleguemos con vida ahí, ahí vamos a estar, ya los boletos es otro cantar, porque es un desmadre, la verdad, pero, fíjate eso, de los, del transporte, ese es correcto, ya, este, si van a abrir fronteras, la única bronca, Estuardo, no sé si, si sabías tú, son un chingo de pruebas, para lo del COVID, güey, o sea, van a dar uno todo pinche picoteado, de la nariz, pues, mientras sea de la nariz, no hay pedo, cabrón, oye, pues con los presos, que están manejando, no dudes, que hasta de otro lado, cabrón, no voy a acabar uno por allá, este, de dama, de alguno de los pinches, quién sabe qué chingas vas a empeñar allá, cabrón, para poder ir, oye, pero, pero mira, que, te lo digo, pasan los programas, que seguimos haciendo aquí, que, gracias a, a amigos como tú, que, nos brindan esta oportunidad, de contarnos todas sus experiencias, todas sus anécdotas, y sobre todo, cómo le están haciendo, para llegar ahora a Qatar, pues, nos acabas de dar un tip nuevo, que, al menos yo no había escuchado, que, ya se, ya, ya se podía entrar vía terrestre, a Qatar, esto, es la primera vez, que lo escucho aquí, en el programa, y que bueno, que bueno, la verdad es que es una gran noticia, ojalá que podamos, este, seguir, este, con, con más tips, y yo creo que tienen que, estos cabrones, tienen que relajarse un poquito, tienen que entender que esta fiesta, es para todos, y es de todos, y para todo tipo de, de, pues, de clases sociales, por así decirlo, porque, pues, la mundial, el mundial no es exclusivo, o no es para, no es nada más para los que tienen petróleo, o que no chinguen, tenemos, tenemos que ir todos, y todos tenemos derecho a acudir, a una capa del mundo, por eso se hizo Sudáfrica, cabrones, y entonces, ahora nos toca también, así es que, tienen que relajarse con todos sus temas, y pues, para darle, ¿no? y a ver, ¿qué tal jala el sombrero allá en Qatar? sí, a ver, a ver, a ver qué, a ver qué, qué tal, a ver qué resultados tiene, fíjate que, hay, hay un dato interesante, tú y yo coincidimos que estamos en el, en el grupo de Watts, si has puesto atención, proyecta a ponerse muy bien la cosa, pero en Egipto, sí, sí, hay varios que traen ahí escala en Egipto, sí, en Egipto se proyecta a ponerse muy, muy bien, a lo que yo he visto en varios grupos, Egipto va a ser el, el punto, donde, este, varios, vamos a, ahora sí, a, a echarle como se debe, por eso te decía, las restricciones que están poniendo, o sea, las vestimentas, no puedes andar en short, en chanclas, güey, entonces, eso va a hartar a la gente, tú sabes que en un mundial, es peda, es peda, es peda, pues es lo que deja, claro, además, uno de los principales patrocinadores, pues es una cerveza, entonces, pues está, cabrón, que no, que no exista, oye, pero por eso te decía, desde el principio, que si ibas a Egipto, y me dijiste, no, me voy a ir a Dubai, al salir yo de, de, mi salida, ahora, ahora sí, mi salida de, de Qatar, yo regreso a, ese es otro, otro tip, puedes salir de, de Abu Dhabi, sí, te queda más cerca, que regresar a Dubai, y hay vuelos de Abu Dhabi, a Egipto, entonces, mi salida, aproximadamente, el día 3, 2, 3 de diciembre, yo me voy de Abu Dhabi, a Egipto, entonces, en el Cairo, voy a estar unos días, entonces, estás al revés, hermano, tienes que llegar primero, a Abu Dhabi, para ver el gran premio, para ver al Checo Pérez, allá, ganar, allá, subirse al, al podio, allá en, en Abu Dhabi, y luego ya, pues ya le brincas allá, a Qatar, ya vi varios, que tienen ese plan, que quieren irse a ver al Checo Pérez, Abu Dhabi, güey, sí, 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 ya por ahí, le eché una checadita, está más o menos, como equivalente, en pesos mexicanos, alrededor de 15 mil pesos, el vuelo, Abu Dhabi, Doha, para esas fechas, ah, ok, ahí les va el otro tip, para los que, tengan, les alcance, quieran darse una vueltecita, a ver al Checo, ahí está el precio, más o menos, y si quieren, pues yo les contacto la agencia, de mi amigo Chucho Landa Verde, a quien le mandamos un saludo, él se los consigue, pues es que ya estando allá, hay que, hay que aprovechar todo, Estuardo, sí, ya cruzaste el charco, o sea, hay que tratar de, de, de ir a buenos lugares, buenos, buenos eventos, que nos llegan acá, puta madre, una vez al año, entonces, estando allá, se pueden matar, varios pájaros de un tiro, como dicen, y, fíjate que el, el precio del vuelo, anda, similar, el de, Abu Dhabi, a el Cairo, aproximadamente, entre trece mil, y quince mil pesos también, entonces, los pre, saliendo de Qatar, los precios, se regulan algo, y agarras, agarras aire, porque, hablamos de los hospedajes, ahorita, en, en, en Qatar, en Doha, estás hablando, si vas como turista, hospedajes de, arriba de mil dólares, la noche, entre mil, dos mil dólares, una noche, y, cómo es posible, que en, en Dubai, encuentras hostales, la madre, de hasta cincuenta dólares, hasta, quinientos pesos, vienen siendo, o sea, la, la, se están yendo muy gacho al baño, en, en Doha, la verdad, con los precios. Claro, claro, bueno, era, era de esperarse, y, bueno, pues, que te digo, oye, pero, eh, antes de terminar, bien importante, mi amigo, lo hemos mencionado, a lo largo del programa, te cambia la vida, te cambia la vida, ir a un mundial, si, sobre todo, si eres un gran aficionado, del fútbol, si no, de todas maneras, te cambia la vida, porque convives con gente, de todo el mundo, en un solo lugar, puedes hablar con, en un ratito, estás volteando a hablar con alguien, de Noruega, y luego de este lado, está alguien de, no sé, de Costa Rica, y más para acá, está un brasileño, y más para acá, está un alemán, y puedes platicar con gente, de todo el mundo, y entiendes, las diferentes formas, de pensar, entonces, no nada más, como, como aficionado al fútbol, es muy recomendable, el que puedan tener, este tipo de experiencias, no amigo, si, este, te, abre tu mente, de una forma, te voy a poner unas fotitos, aquí mira, a ver si se ven, no, pues nos las mandas, nos las mandas, y las metemos, las metemos aquí, en el programa, te las mando, este, fíjate que, y además, tuve la suerte, de conocer personas, como tú dices, de otros países, pero hasta de Rusia, o sea, yo sigo hablando, todavía con, con amigas, este, de Rusia, como ahorita, que está todo el desmadre, güey, de que, el desmadre de la guerra, claro, entonces, de primera mano, o sea, son amistades ya, de que, oye, que onda, que pedo, como está la cosa allá, y te explican, te dicen, pero son amistades, que se quedan en verdad, para toda la vida, para toda la vida, y es chingoncísimo, tener y conocer gente, de otros países, y a como puedes, te entiendes, pero, o sea, te aprecian, y hay un aprecio ahí, este, chingón, ¿verdad? O sea, y, y sobre todo, le tienen un amor al país, hay veces que no valoramos eso, Estuardo, y tú te has de dar cuenta, el, la historia cultural de México, puta madre, pesa cabroncísimo, en otros países, gracias a Dios, tenemos una cultura tan chingona, que se enfocan en eso, y no se enfocan, en las otras pendejadas, que nos pasan, que dices, puta madre, o sea, el mariachi, el tequila, güey, los sombreros, o sea, todas esas cosas tan chingonas, las pirámides, güey, o sea, jala una historia cultural, que impresiona a la gente, y, no, nunca faltan los cabrones, que te preguno, el narco, ¿verdad? Que es el pinche morbo, pero, la cultura de México, te abre las puertas, en otros lugares, cabroncísimo, eso, yo te lo aseguro, o sea, bien cabrón, tú lo sabes. Oye amigo, pero además es de ida y vuelta, ¿no? O sea, rompemos estigmas de ida y vuelta, o sea, allá, allá, el mexicano, no es lo que, a lo mejor, podrían imaginar muchos, dicen, ah, no, el mexicano, pues, este, tiene cultura, tiene educación, sabe, muchas cosas que, no es el típico, que está ahí echado, con un sombrero, abajo de un opal, pero también nosotros, nos quitamos imágenes que tenemos de otras partes del mundo, cuando nosotros llegamos a Rusia, pensábamos mil cosas, a lo mejor ahorita nos vamos a llevar la misma sorpresa en, en Catar, ojalá que sí, ojalá que así sea, porque en Rusia pensábamos mil cosas, todo el mundo decía, son bien cerrados, no te van a dejar hacer nada, todo está prohibido, este, odian a, a esta parte del, del mundo, todo lo que es el, el occidente, para ellos, no entra, en fin, todo este tipo de cosas, quedaron totalmente nulas, este, el día que llegamos y pisamos la tierra rusa, ese día, nos cambió, totalmente, el juicio, con respecto a los rusos, era, una gente muy amable, una gente muy cordial, una gente muy educada, una gente que buscaba ayudarte todo el tiempo, gente alegre, gente que le gusta la fiesta, igual que a ti, en fin, muchas cosas, y ellos también, obviamente, quedaron sorprendidos con nosotros, los mexicanos, entonces, es súper recomendable, les guste o no les guste el fútbol, súper recomendable, viajen, viajen, pásenla bien, miren, pasear, es bien divertido, hacer viajes, es bien divertido, pero, encontrarte gente, todo el mundo, en un solo lugar, solamente cada cuatro años, o no, sí, 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 totalmente, sí, chingoncísimo, la verdad, como tú dices, de un lado tendrás a un alemán, de otro lado alguien de Brasil, y, y es algo chingón del fútbol, aunque a muchos no les guste y les pese, en verdad te une, porque, es, es el punto, de partida, para que tú inicies una plática, o sea, para que rompas el hielo, sí, todo empieza, la plática siempre empieza, en base al fútbol, y ya después, ya se va por otro lado la plática, que de dónde eres, cómo es tu casa, cómo es tu lugar, empiezan las preguntas, que siempre nos, nos agobian, ¿no? Como, como viajeros, que queremos conocer, cómo comen, qué hacen, güey, este, dónde se divierten, con qué se empedan, güey, o sea, pero el punto de partida, bien importante, es el fútbol, ahí el, el fucho, es lo que te da el, 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 para romper el hielo, eso es el, te gusta o no te gusta el fútbol, es el punto, de ahí parte, de ahí parte en esos eventos, la plática, ¿verdad? Claro, no, y bueno, ese era el, el lema del, del Mundial de México 86, era, el mundo unido por un balón, y de hecho, aquí tenemos un monumento, aquí en Querétaro, precisamente recordando, eh, el, el mundo unido por un balón, que son dos, este, pues el logo de la, del, del Mundial 86, que son los dos mundos, y en medio los balones, padrísimo, mi amigo, nos tenemos que despedir, lamentablemente, ya llevamos un buen rato aquí platicando, tenemos mil cosas más que platicar, ojalá, este, podremos más adelante, nuevamente reunirnos, invitar a dos, tres camaradas más, de estos del, del, de los chats, que también se junten, los vamos a mandar la invitación, les vamos a decir, vengan, platiquen, cuenten las historias, sus anécdotas, sus experiencias, los tips, para poder seguir viajando al Mundial, y para cerrar, este, tu consejo para todos los viajeros mundialistas, y para los que aún no han tenido la oportunidad de ir a un Mundial. es bien fácil, eh, viajar, anímense, este, abre tus, tus, tus expectativas, cabronsísimo, cabronsísimo, este, a veces, es, es difícil, tomar la decisión, porque claro que implica, implica gastos, pero siempre la mejor inversión es la que puedes hacer en ti mismo, o sea, no hay más, no hay más, tienes que animarte, y yo pienso que, es momento de, amarrarse los huevos, por todas las cosas que pasaron, perdimos mucha gente en estos dos años pasados, y ahora sí que como dicen, hoy estamos aquí, mañana no, entonces, este, animarse, animarse, porque tú sabes, esta, esta vida se va, en un pinche abrir y cerrar de ojos, no te quedes con las ganas, y te alcanza para una semana, dos semanas, o sea, hazlo, anímate, involúcrate, en lo más que puedas ahí, pero sí, sí hacerlo, quitarse el miedo, y quitarse ese, ese tabú, de que viajar, es cosa de otro mundo, que es para, jeques árabes, que para, güeyes multimillonarios, no, esto es constancia, y hay que ahorrarle, hay que ahorrarle, para cumplir el sueño, pero sí, animarse, animarse, son experiencias, que nunca más, vas a tener en otro lado, experiencias de vida, que te llevas bien, el día, el, yo pienso que el día, que tengas que dejar este mundo, te vas con la pinche cabeza en alto, con todo lo que vives. Ya está, ahí está, este gran consejo, la verdad, este, desde acá, pues, le damos, por dos, como dicen por ahí, en los chats, la verdad es que está chingón, muchas gracias, mi estimado amigo Martín, muchas gracias, por haber estado con nosotros, el día de hoy. Gracias a ti, Eduardo, este, pues yo creo, nos vamos a ver allá, nos vamos a ver allá, y, se va a poner chingón, la vamos a pasar muy bien, vas a ver, y me dio gusto conocerte, y muchas gracias por la invitación, cabrón, y, pues ya saben, ahí, sigan el, el programa de, de Estuardo, este, chingos de tips, que va a seguir habiendo, porque, esto apenas va empezando, y, y todavía, aunque parezca, que es mucho tiempo, para los que ya tenemos, pensado ir, un abrir y cerrar de ojos. Ya se acabó, ya se acabó. Muchas gracias, Martín, te mandamos un abrazo, hasta allá, hasta San Luis, y te agradecemos que el día de hoy, hayas estado por acá con nosotros, la verdad es que, pues, nos pasiste pasar un rato bien divertido, nos la pasamos toda madre aquí, con, con el cotorreo que te aventaste, con los tips, de todo tipo de tips, ya saben ustedes, si le hacen caso, si no le hacen caso, ahí está la idea, y bueno, para todos ustedes, ya lo oyeron, sigan, sigan el programa, ya el mismo Martín, ya se los aconsejó, píquenle ahí, suscribirse, suscribirse, los esperamos, denle like, si les gusta, si no les gusta, pues, denle dos veces a no me gusta, que es lo mismo que decirle nada, ¿verdad? Muchas gracias a todos, por haber estado aquí con nosotros, recuérdenlo, aquí tenemos, todo lo que se necesita, para poder viajar, a un mundial, de eso y más, hablamos, y si nos da tiempo, hablamos de fútbol. Chau.